Como parte de las políticas públicas encaminadas a generar autoempleo y producción para el autoconsumo, mejorar las condiciones de nutrición y calidad de vida, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar entregó la mañana de este 21 de julio 188 reconocimientos a estudiantes de 14 cursos, informó el Jefe de Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 19, Edgar Ulises Hernández Lozano. El día de hoy se lleva a cabo la clausura de cursos de capacitación que ofrece la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 19 en el semestre de febrero-julio 2022. Se clausuran 14 cursos con dos módulos cada uno de ellos, dando un total de 160 participantes, de los cuales el 84% son mujeres. Son cursos en el área agrícola, en el área pecuaria y en el área agroindustrial. Es decir, se les enseña a producir hortalizas, a procesar o industrializar las mismas, las frutas, lácteos, cárnicos y en el área pecuaria en la producción de cerdos y en la producción de gallinas para postura o para abasto. Hernández Lozano precisó que los productores que recibieron asistencia técnica ya tienen una actividad remunerada y viven prácticamente de esta actividad. El objetivo principal es promover la producción de los alimentos a partir de la capacitación. Posteriormente llevarán a cabo la asistencia técnica aquellos que decidan incursionar ya más a fondo y la finalidad es generar microempresas. Estas microempresas darán la apertura para que los alumnos que estudian en los centros de bachillerato tecnológico agropecuario puedan llevar a cabo su servicio social o prácticas profesionales o incorporarse igualmente a la actividad laboral ya para que tengan un ingreso para sus familias. Esa es principalmente la actividad, producir o generar negocios microempresas para el desarrollo, como bien lo dice el nombre de la brigada, para el desarrollo de nuestras comunidades. Hernández Lozano explicó que la capacitación y asesoría que se brinda es totalmente gratuita. En el estado son tres las brigadas de educación para el desarrollo rural y se ubican en Cheutempan, en el recinto ferial, en Hueyotlipan y en Tepeyanco, en la presidencia de comunidad de San Pedro Xalcalcinco. Los interesados pueden solicitar capacitación o asesoramiento y asistencia técnica a estas unidades de capacitación. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Gracias por ver el video.